El proyecto ALUR, desarrollado por la Línea de Investigación Aplicada Solar UVP de la Escuela de Diseño de la Universidad de Huartales, implica responder al desafío impuesto por Carrera Solar de Acama de desarrollar con capacidades locales, vehículos eficientes energéticamente y vinculados al uso de la energía gratuita del sol, en un desafío extremo que es, en el fondo, con capacidades locales, con capacidad de ingeniería, diseño local, manufactura local, desarrollar un prototipo de un vehículo solar, con todas las condiciones que tiene un vehículo normal. Bueno, esto hay que considerar que es un prototipo, o sea, se fabrica una unidad. En este caso, lo que nos interesa a nivel de desarrollo de negocios son los spin-off de estos proyectos. Por ejemplo, hay una unidad de telemetría que estamos desarrollando con una empresa local, Finial, que nos permite monitorear otros procesos productivos. También tenemos las dimensiones vinculadas al desarrollo de servicios. Nosotros, con el vehículo, estamos utilizando una licencia de una empresa norteamericana que se llama ANSYS. Este prototipo tiene un financiamiento de 50.000 dólares, y lo que es un presupuesto más bien bajo, considerando otros vehículos, otros desarrollos. Llegar a empresas como DERCO, como Renault, que se transforman en socios estratégicos clave, donde, de alguna manera, no tiene que ver con la dimensión comuniaria de entregar recursos económicos, sino de establecer colaboraciones que nos permiten acceder, por ejemplo, a componentes. ¡Gracias!